Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a la segunda parte de este vídeo Si tú no viste la primera parte, te dejo acá Un vídeo que estoy haciendo sobre timelapse Cómo he hecho un timelapse Y en la segunda parte ahora toca hablar de la edición Es rápido, es sencilla Entonces lo que voy a hacer es importar todas las fotos Para Shotcut Y arreglar algo de color si no separe Y eso, entonces vamos Yo estoy acá con el Shotcut abierto Entonces lo que voy a hacer es abrir mi carpeta donde está todas las fotos Entonces tengo acá 580 fotos Entonces lo que voy a hacer es... Yo selecciono una foto nomás, la primera foto yo importo Entonces con esta foto importada yo vengo a propiedades Y acá tengo una opción escrita, secuencia de imagen Entonces yo clico acá Y espero Entonces yo costumo esperar un tempito así Para que cargue todo Como unos 3 minutos así Creo que depende de la compra Entonces espero un rato Pero mientras no te olvides, suscríbete Esto ayuda mucho a caer el canal Y para ti es gratis Entonces ahora hay que esperar Mira, mientras cargue yo recorriendo la compra Mira, si por alguna razón Por veces Tú vas a hacer eso y te va a cargar Como la mitad de las fotos o que se dio Entonces por veces Si tú borras con alguna foto en proceso O que se dio Que la numeración acá se rompe Entonces ¿Qué tienes que hacer? Selecciona todas las fotos Porque tú tienes que volver a poner en secuencia todas las fotos Entonces tú selecciona todas Ven a la primera Clico derecho Y tú vas a cambiar de nombre No voy a hacer eso porque está cargando Entonces tú cambias de nombre Y él te va a abrir acá Esta ventinita Entonces tú puedes numerar como uno, por ejemplo Uno y da Enter Entonces él va a renumerar todo de nuevo en secuencia Y ahí si tú hace eso que yo acabo de hacer Y ahí da cierto Para la secuencia Entonces yo creo que Ya debe de tener cargada Ahora Arrasta la timeline Voy a ver la primera Y la última Ya Ya cargou Entonces No sé si voy a cambiar La primera Vamos a cambiar Divorzación de color Vamos a bajar Vamos a chequear Razare uno Vamos a chequear el balancec y blanco vamos a ver el árbol del tono con esta planita creo que es no quiero mover mucho y yo creo que no es no ahora y para venir a exportar y vemos como queda necesito arrastar algo Vamos a esperar, a ver, vamos, muy bien, bueno, de vuelta, vamos a pasar aquí 15 minutos, todo su mundo, no sé si esto va a estar más lento con la actualización, pero, entonces vamos a ver cómo quedó, cómo quedó la hora ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En el primer video sabe que ha pasado una cosa ahí, entonces, hasta que se nota un poco, mi batería acabó en la mitad, así, desde el primer video. Ya tengo una mano, entonces, esta diferencia da, da para ver acá, en este minuto. Lo escribo así. O sea, no es tan, no fue tan bruto así, pero bueno. No pena, pero igual quedó bueno. Pues entonces, esto es todo. Si no tiene la zona, a uno que quedó ahí, este picadito, también me gustó, principalmente porque, o sea, todo un rio esa flor todos los días, así, así, entonces tiene esa posibilidad de abrir, así, entonces todos los días al abrirse, así, y es bonito, así, así que nada, a pesar del pequeño corte, me ha gustado, espero que les haya gustado, y nada, nos vemos en la próxima, hasta luego. Chau, chau. Chau.